Ahí recibimos un llamado a la central por un accidente de tránsito en Videla y Algarrobo. Sale una dotación, llegado al lugar, nos encontramos con... Ya estaba él siempre en el lugar trabajando una persona. Ahí nos contaban que un vehículo descendía por Juan de Videla y dobló hacia su izquierda y cuando dobla no lo ve al peatón y se lo lleva por delante. ¿En qué condición se encuentra el peatón? Bueno, ahí el peatón se encuentra con un fuerte dolor en su brazo derecho. Ahí fue inmovilizado y está siendo atendido por un médico del SEMPRO y va a ser trasladado hacia el hospital.